Cuando la ley otorga a la municipalidad la competencia de asegurar el acceso al agua, ésta tiene que facilitar a la población poder reclamar el cumplimiento de los compromisos en materia de derecho humano. Para que esto suceda, la población debe conocer cuáles son sus derechos y cómo puede exigirlos.